Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Paladins El día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente Aunque tampoco tanto, el día de hoy vamos a estar haciendo el reto navideño Básicamente vamos a abrir un cofre de los de navidad Para ver que nos sale y con lo que salga tenemos que jugar una partida Así que bueno, como pueden ver ya tengo tres de estos que fueron de la vez pasada El año pasado de hecho hicimos el reto con Andro Estos dos los abrí solo for fun Pero bueno, las cosas que si no salen serían bastante fáciles de completar el reto Probablemente Genos, Maldamba y Fernando Son personajes con los que yo juego un montón Unos que serían más difíciles serían Shaleen Porque ya deberían saber que soy pésimo con Shaleen Willow porque no he jugado con ella desde hace mucho tiempo Y Pip porque no sé, aunque lo tengo nivel 10 no es de mis personajes favoritos Makoa creo que estaría tirando más al lado fácil No sé qué haríamos si nos tocara esto Aunque también lo dudo por la rareza Otro de Makoa Evie la verdad me gustaría Aunque también tengo bastante práctica con Evie Groover sería poco complicado porque dependemos bastante del mapa Esto sería impresionante conseguirlo aunque lo dudo muchísimo Pero bueno, entonces vamos a abrir A ver qué nos toca Cruzamos los dedos Ok, te veo, Epic ¿Qué? 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 Pues bueno, toca jugar el reto de Navidad con nada más y nada menos que Bumpkins Yo juraba que los de arriba no me iban a tocar, pero ni de broma Pero bueno, entonces tenemos A Bomb, Inable, Bomb King Algo que sí me cae re mal es que no te incluya el arma Pero bueno, al menos tenemos el Las de Obsidiana Esto no me lo esperaba Pero nada, nos vemos dentro de partida Pues bueno, ya estamos dentro de partida Y vamos a ir con la nueva Legendaria Porque está bastante rota, la verdad Como pueden ver, estamos en el mapa de Ice Mines En nuestro equipo tenemos aquí a Fernando Tenemos a Genos Tenemos a Lex Y a Sin En el otro equipo está otro Bumpkin Un Rukus Em, Buck Series Y Strix Se me fue el nombre por un segundo Entonces, estamos jugando Siege Bound Normalmente Lo que jugamos En, ¿cómo se llama? Normalmente lo que jugamos para los retos Es ¿Cómo se llama? Es Payload Pero ahorita con todos los cambios de OV64 Y que Payload solo está en modo Unbound Pues entre que no me interesa jugarlo Y realmente hay poca gente jugando Por lo que Tampoco hay como que mucha Tampoco es como que se pueda Tampoco es como que sea muy posible Tampoco es como que sea muy posible Como conseguir partida bastante fácil Por cierto, apache ese botón porque ahorita justo está entre el corte que ustedes vieron Y esto Estaba jugando unas partidas con Black Flame Entonces por eso Por eso, ¿cómo se llama? Usé el B... Usé el... ¿cómo se llama? El Kosoin game para Para hablar Por cierto Para los que no sepan En, Bombkin Y Genos Hacen una muy buena combinación La verdad Por la Q de Genos Así que Me alejé mucho Lo bueno es que Genos está curándome bastante El problema es que sigo con mucha Sigo sufriendo bastante ¿Cómo se llama? ¿Cómo sella? Ahí, ¿qué? Logramos matar a este antes de que, o sea, los tuneamos antes de que, o sea, justo en el momento en el que está ahí, se terminó su ulti y nos llevamos una triple, cosa que está perfectamente bien. Lo que sí es que en este mapa como que es bastante normal quedarse en un 3x3 y que todo eso se reduzca a solo el desempate ahí. Lo bueno es que ahorita ellos están quemando sus ultis, nosotros no, y con eso vamos a tener ventaja en el punto. Bueno, me acabo de dar cuenta que no había usado mi F en toda la partida, y de hecho quedamos en mala posición para seguir defendiendo, o sea, para no morir. Fernando. Uy, se estuvo cerca. Vamos a ir para este lado para tener un mejor campo de visión. Ahora, algo importante es que ya que mantuvimos todo eso, solo hay que, como, no morir. Por cierto, ese, no sé si ustedes lo vieron, pero ese Bomb King no solo era más nivel que yo, sino que también tiene, como, o sea, es más nivel en general, no solo de personaje. Bien, eso fue una química más importante. Bueno, esa última no sé yo, pero al menos nos guardamos 3 ultis. La mía y la de Genos tienen muy buena como química. O sea, se pueden combinar muy, muy bien. Ahora vamos. O sea, me gusta. Algo que tal vez no me gusta mucho es, ¿cómo se llama? Lo que sí, algo, algo que sí me parece curioso, y hasta cierto punto bueno, es que el sonido de, el sonido de las bombas no está como junto a las, junto al arma, sino que a la skin de alarma, sino que está junto con el, la skin del cuerpo. O sea, tenemos alguien detrás. No, justo lo levanto con 2. Listo. Al menos matamos a 1. Muerto ahí. Los ojos tenemos que mantener. Genos, por favor, para tener punto. Genos, gracias. Estoy en su backline. No debí haberme, no debí haber recargado. Vamos a tocar para capturar. Ahí está Ceres. Uh, Ceres no tocó. ¿Qué rayos? What? Le pegué 2 stickies. Mientras está invisible. Pero no caí en cuenta y me logró matar. Bueno, ya tenemos cauterizador 3, cosa que es algo muy importante. Normalmente con Pumpkin se compra, ¿cómo se llama? Derrubidor o Wrecker. Por la cantidad de daño que hace y todo eso. Pero con esta legendaria, ¿cómo cubre a tanta gente? Bien. Vamos a intentar ir por arriba, aunque ahorita nos va a estar esperando. Tenemos que atraer su atención atrás. Tenemos que atraer su atención atrás para que así pueda conseguir el high ground y así. Debería ultear. Debería ultear. Vamos a hacerlo. No, justo se acabó la ulti de Fernando. Ah, qué unlucky. Qué mala suerte. Ahí tuve que haber comprado algo porque tengo 600 créditos, pero... Ah, qué mala suerte. Acabal, se terminó la ulti de Fernando. Luego estaba justo en la orilla de la ulti. Bueno, yo voy a ir al high ground. Con este hay que tener mucho cuidado porque... Como que es muy bueno. Eso fue bastante fácil. No, no activó el over time. En reyes. Quería ver si es activado el over time, pero como que no salió. En ítems tenemos una ventaja bastante seria. Tenemos ya dos cauterizadores tres. Ellos solo tienen un cauterizador dos. Así que estamos bastante bien. Bien, yo creo que voy a comprar un poco de morale boost para ayudarme a hacer las ultis más seguido. Igual que tiene al parecer legs, cosa que está bien. Sí, eso sí, hay que decir que estamos ayudando bastante con el bug en la back lane. Y la verdad estamos haciendo un buen trabajo. Estamos 22 a 4. Estamos muy bien. Y bueno, como estamos... Ya porque yo lo... Como estamos en navidad... O bueno, esto normalmente lo subo como... Voy a ir atrás para ayudar con bug. Justo me lo dijeron, entonces tengo como... Ahora vamos a tener que jugar el retake. Cosa que no me entusiasma mucho, pero bueno. Baje mucho mi vida, por favor. Ouch, streaks. No muera. Wow, que fue ese knockback. Si ya esta captura no la llevamos, va a ser impresionante. Staggered. Bien. No, nadie se baje de él. Nadie se quita el punto. Vamos a... Oh, ese retake. Oh, que popy bomb más impresionante. No sé ni cómo rayos caía aquí adentro. Uh, eso estuvo demasiado cerca. No, bug. Ah, pues bueno, normalmente estos retos los subirían antes de navidad. O sea, o antes o... ¿Cómo se llama? El día de navidad o de la festividad. Pero esta vez lo estoy subiendo después por cosas de high res y cristales que no tenía como suficientes. No mueras, por favor. Ups, eso estamos staggeredos. Eso no es bueno. No. Un poco de daño. ¿A quién subió? No, eso fue mi error. Esas ventanas son muy peligrosas. Pero bueno, como no tenía cristales, lo estoy subiendo después. Así que ya podemos hablar de la misma navidad. O sea, no de lo que va a pasar ni nada, sino de la navidad que ya pasó. No, pero bueno. Pero bueno, yo pues como todos los años fue... Fue como reunión familiar y etc. Escuché a Asterix cerca. No sé ni dónde estoy. Gracias al Sim, pero aún así morí. ¿Cómo se llama? Así que bueno, fue como reunión familiar normal. Me gustaría también saber qué hacen ustedes para navidad. Si es que la celebran. Porque también sé que muchas personas no celebren la navidad. Así que también eso es como... Sí, está muerto. Bot es probablemente el personaje que más ha muerto en esta partida. Ese pobre Lex quedó en muy mala posición. Y por cierto, por si no se han dado cuenta, yo tengo una ligera manía con recargar cuando no lo necesito. El Counter Strike, si no estoy mal, me lo debería de estar como arreglando. Eso estuvo demasiado cerca. Pero no lo está haciendo en todos los juegos. Bien, ahora estamos forzando ultis. Eso es algo que necesitamos. Lo malo es que ahora están forzando nuestras ultis, cosa que no debería pasar. ¿Qué está haciendo Lex? Sí, ahí tenemos dos ultis, casi tres. Los supports siempre tienen su ulti bastante rápido, así que eso va a estar... Así que vamos a tener la de Genus relativamente rápido. Pero bueno. Y dentro de la Navidad también, obviamente, los regalos y bla, bla, bla. Yo ya estoy en esa edad en la que la mayor parte de regalos son ropa, porque es como lo más fácil. Ya no son juguetes ni nada, sino de ropa. Tengo como cuatro camisas nuevas, por lo que, pues, camisas, pantalones, etc. Tengo como cuatro camisas nuevas. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué tiene? Tiene una en la carta esa que le regenera la... Entonces sí, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué les dieron a ustedes para estas festividades? ¡Oh no! ¡Eso fue malo! Siento que alguien va a estar por aquí cerca ¿Y esto? ¿Qué pasó con mis bombas? Perdón, no veía números de daño y estaba suficientemente cerca para que a cualquier distancia que las estallaras las matara Algo me dice que vamos a perder esto porque no vamos a poder llegar al punto No puede ser después de estas... Esto es parte del reto, es como la primera partida que jugamos con esto Nos llevamos la toplay Como a la Lizzie Vamos a ver en la otra Fue mi triple, que tampoco fue mayor cosa, pero bueno Nos llevamos a dos ahí, nos volteamos para matar A Buck Spray, gracias Pero nada Como les dije, me gustaría que me dijeran ¿Qué les dieron? ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? ¿Qué cosas tienen? Un GG ahí para todos Fue una buena partida Muy buena partida para mí personalmente 115.000 de daño Estuvo bastante bien, aunque también hay que decir que la nueva legendaria Bomb King es un poco ridícula 34 eliminaciones La triple aquí en top multi kill Top kill streak Top killing blows Así que quedamos 21 a 9 Cosa que está perfecto Tuvo más muerte Tuvo, mató a dos personas más que yo El Bomb King enemigo, pero murió dos veces más Así que estamos bien Pero bueno, esto fue todo el reto También Tengo estas que Otra cosa que Nada de muy mal Jaires Es porque si te dan las Laves Porque no te dan también el cofre Sino que hay que comprar el cofre aparte Es como a mí personalmente Eso me pareció muy ridículo que lo tuvieran así Pero bueno, tenemos Cardio Cosa que no voy a usar nunca en mi vida Overborne No sé ni de quién es Creo que es de Strix Porque aquí dice Flare Run of Travel Es de Thalus Y el Quickscope Que son todas cartas que no uso Pero bueno Nivel 92 Esto ha sido todo por hoy La suerte que tuve en este video fue impresionante Muchas gracias por ver Y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 Gracias.